¿Sabéis esto? ¡Oh! ¡Qué hostia me he dado! ¿Sabéis esto que dicen, pues, para muchas cosas, que ponen el ejemplo del iceberg, ¿no? En plan de, sí, esto es lo que tú ves, pero luego en realidad hay esto, por ejemplo, con internet, ¿no? En plan, esto es el internet que tú ves, luego está la deep web, que es todo esto, no sé qué... Pues con los youtubers pasa un poco lo mismo. Esto es lo que veis. Estos maravillosos calzoncillos rositos en los que estoy grabando es lo que no veis. Y no soy el único. Todos los youtubers, por excelencia, hacemos eso. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo vídeo de esos que tanto os gustan del Rincón del Nakama. Espera, 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 lo estoy oyendo, lo estoy oyendo, lo estáis pidiendo. Sí, venga, voy a explicar para los pocos que no sepáis, si es que hay alguno, qué es el Rincón del Nakama. El Rincón del Nakama es una preciosa y maravillosa sección de mi canal en la que vosotros, los Nakamas, a rincondelnakama.gmail.com enviáis, pues, lo que queráis, teorías, curiosidades o lo que se os ocurra. Y con el tiempo aquí, el Tito Quinto va a ese correo, lo lee y si lo considera una buena teoría, curiosidad o cualquier cosa, sale aquí, en estos vídeos de esta sección tan bonita, de un youtuber tan bonito como es el bonito del Quinto Bonito Emperador. Pero quiero empezar a cambiar un poco la forma de llevarlo a cabo. Tranquilos, no va a cambiar casi nada, ¿vale? O sea, vosotros sabéis que yo primero leo mediante imágenes y mi voz, pues, lo que el Nakama literalmente pone y luego yo también mediante imágenes y mi voz continúo, pues, dando mi respuesta, la opinión, mi teoría complementaria o lo que sea. Pues esa parte final, como sinceramente no me gusta nada, solo grabar la voz, ir poniendo imágenes, no me gusta la verdad, pues esa parte final en la que yo doy mi opinión, voy a venir aquí a daros la turra, yo, en plan, aquí, el Quinto, ¿vale? En plan, hola, eh, ¿os me veis? Vale, sí, os veo, ¿me veis? Bueno, yo no os veo. Y eso, que ya está, que no va a cambiar nada, simplemente que vais a ver al gilipollas de turno de siempre, pues, aquí haciendo eso. Así que, Nakamas, no me enrollo más y empezamos con la teoría de nuestro Nakama, que la verdad es que es interesante y se le pueden sumar cosillas también interesantes. Así que, vamos allá. Buenas, Quinto, soy Juan, aunque me conocen como House, de Madrid, y tengo esta teoría que puede ser muy interesante. Ahora que ha salido el último capítulo del manga y hemos visto finalmente al Shogun de Wano, creo que no podemos negar que todos salimos decepcionados. Hemos visto que acertó a un miembro del CP0, así que no es ningún mierdas, pero yo creo que es posible que él no sea el auténtico Shogun. Es posible que el Shogun original sea el hombre misterioso de la celda, que al estar en contra del derrocamiento de los Kozuki fue encerrado para que no hablase. Como vimos, el Shogun actual usa como primer argumento para decir que no podrán derrotar a Wano el hecho de que Kaido esté ahí, y a mi parecer un Shogun debería ser un samurái orgulloso tanto de su propia fuerza como del poder de los samuráis, soldados valientes y hábiles que nunca retroceden. Es posible que este sea un habitante de Wano que ansiaba poder y riquezas, y por ello se unió a Kaido. Además, esto se puede potenciar. Es posible que el favor que le debe Kaido a Big Mom sea el poder de Pudding, en concreto el hecho de que lo usara para que la gente de Wano creyese que ese es el auténtico Shogun. Además de que este Shogun tiene una fruta del diablo, que no me parece una smiley, pero que si lo fuese sería incluso un apoyo a esta teoría, ya que veríamos que necesita el poder de una fruta del diablo o incluso una smiley, siendo esta una fruta artificial. Cosa que un auténtico samurái dedicado en cuerpo y alma al arte de la espada dudo que consuma, ya que esto sería demostrar que necesita un poder ajeno al suyo propio. Recordemos que, por ejemplo, Kinemon no sabía lo que es una fruta del diablo, por lo que la comió sin saberlo. Sin embargo, mucha casualidad me parece que el Shogun tenga una fruta o smile tipo Zoan, aparentemente muy poderosa, estando aliado con un Yonkou con una tripulación del tipo Zoan. Además, que el hecho de que lleve esa corona puede deberse a que antes vivía en la pobreza, siendo así el rival del falso Shogun, el auténtico. También podría serlo Zoro, pero al igual que muchos, creo que él se enfrentará a King, que parece ser un espadachín. Sanji a Queen, ya que aparte de parecer un Okama y saber el rencor que Sanji les tiene, es el encargado de las torturas, por lo que es probable que también él se encargue de que los prisioneres no sean bien alimentados, lo que enfurecería mucho a Sanji. Y quizás Chopper se enfrentase a Jack a modo de venganza por lo de Zo, al ser Chopper un doctor y odiar a Jack por usar el veneno. Además, Oda podría meter aquí si no el despertar de Chopper, un estado similar a este, cosa que necesitará para enfrentar a Jack. Por lo que el Shogun ayudaría a los Mugiwaras, no por ayudarles como tal, sino porque ellos serán de gran ayuda para derrocar a Kaido, al falso Shogun, y recuperar así el Wano próspero que un día fue. Dando una batalla entre un auténtico Samurai y un impostor ansioso de poder, cayendo derrotado este último y consiguiendo de nuevo un país de Wano en el que la gente viva en igualdad de condiciones. Y aquí terminaría la teoría de nuestro Nakama House. La verdad es que a mí personalmente me parece una teoría atractiva, de estas que dices, es difícil que pase, pero por si acaso no vaya a ser que a Oda le pase algo por ahí, nos lo cuele, con lo que no la descartamos. También es típica teoría que puede ser que pase algo del estilo, es decir, que no sea el auténtico Shogun, pero que tampoco el Shogun original sea el preso, es decir, algo pues así como que acierte a medias, suele pasar. Y respecto un poco a lo que es la teoría en general, la verdad es que me agrada bastante el hecho de pensar que el prisionero de Azkaban, este de la prisión de Kaido, sea el Shogun original, es decir, el que estaba antes de la invasión de Kaido, y como él estaba en contra de lo que le hicieron al clan Kousuki, pues cogeron y lo mandaron a la mierda poniendo a un impostor como Shogun, y bueno, pues haciendo que Pudin, el favor este, que el famoso favor que Big Mom le debe, o sea, que Kaido le debe a Big Mom, perdón, fuese pues que Pudin lavase un poco la mente, borrase un poco de la memoria a la mayoría o todos los habitantes de Wano, que ese era el auténtico Shogun, y meter pues al impostor este, que por cierto se me ha ocurrido una idea bastante interesante respecto a este impostor. Aviso a navegantes, es una teoría muy, muy ida de olla, muy loca, es más, o sea, a mí me parece hasta poco probable, pero oye, por comentarle y pasar aquí un rato de risas, que no falte. En un vídeo de hace pues dos años fácil, incluso más, de mis primeros vídeos de hecho, decía que Kaido, sin apenas conocerle, decía que estaba basado en el emperador de la vida real, de la historia, ¿no?, el emperador francés Napoleón Bonaparte. Bueno, os hago un resumen rápido para que entendáis por qué me refiero, por qué decía esto. En esa teoría comentaba pues bastantes cosillas, pero una de las más importantes era que la batalla de Dres Rosa estaba basada en una batalla llamada la Batalla de Trafalgar, que se dio en España, país en el que casualmente está inspirado Dres Rosa también. Esta batalla fue de las más importantes del siglo XIX, pasó en España, como ya he mencionado, y de hecho, como la continuación, tampoco es la continuación, pero como otra batalla que hubo aparte, se llamaba la Batalla de Waterloo, ¿vale? No hace falta ser un crack, ¿vale?, para juntar la Batalla de Trafalgar y la de Waterloo, para ver qué sale, ¿no? Esta batalla, la de Trafalgar, básicamente se resumía en el Reino Unido, peleando ahí en la costa de Cádiz, contra Francia y España, que estaban pues aliados principalmente por motivos económicos e intereses militares. La intención de Reino Unido con esta batalla era quitar de una vez por todas el imperio que Napoleón Bonaparte, el emperador francés, tenía pues prácticamente por toda Europa. Entonces Reino Unido, en una batalla marítima, pues fueron a por ellos y España pues actuó como aliado de Francia. Pasemos estos acontecimientos a personajes. Trafalgarlo, Reino Unido, y luego por otro lado estarían Doflamingo, que sería España, pues obviamente por motivos bastante obvios, y caído sería Francia, concretamente el emperador Napoleón Bonaparte, que casualmente también estaban aliados por el tema de las smileys, es decir, negocios económicos y pues obviamente para Doflamingo también interés militar. También sabemos que Reino Unido tenía la intención de derrotar ese imperio que tenía Francia, ¿no? Pues bueno, con One Piece pasa lo mismo. Trafalgarlo fue quien propuso la alianza a Luffy para primero derrotar a Doflamingo, es decir, a España un poco, ¿no? Pues como pasó en esa batalla, en el propio España, Dres Rosa, para debilitar las fuerzas de Caído, es decir, Francia. ¿Qué pasa? Pues que las intenciones eran exactamente las mismas entre la batalla de Trafalgar y la batalla de Dres Rosa. Vale, después de esta chapada histórica, la conclusión a la que quería llegar era pues justificar un poco que creo que Caído está basado en el emperador francés Napoleón, ambos emperadores además. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Diréis, ¿qué más da que Caído esté basado en Napoleón, no? Pues bueno, es que Caído... Es que aquí va la locura, ¿vale? Caído tenía un hermano llamado José Bonaparte, un hombre que acabó literalmente enchufado por el propio Napoleón como rey de España. Pues porque aquí en España éramos un poco huevones y lo que decía el tito Napoleón iba a misa, ¿vale? Entonces puso a su hermano ahí enchufado como rey de España. Vale, creo que ya vais pillando por dónde van los tiros, ¿no? Por muy ridículo que parezca, Nakamas. ¿Y si ese Shogun, Orochi, ese falso Shogun, es el hermano de Caído? Bueno, si está puesto ahí precisamente porque hace falta que un ignorante esté en el puesto de Shogun, básicamente para que acate, para que acepte las órdenes del hermanito mayor, Caído. Porque además hemos visto, como mencionaba House en el vídeo, que efectivamente él no hace honor, él no alardea de su orgullo de samurái, que es algo, vamos, de los samuráis, es lo principal. Me he leído el Hagakure, un libro que habla un poco de la conducta de los samuráis, y efectivamente así es. Un samurái jamás tiene que retroceder, y siempre el orgullo de uno mismo lo primero de todo. Y vemos que el hombre no dice, pues no, porque con mis tropas y conmigo y no sé qué, no, no, no. El tío dice con Caído, ¿sabes? En plan, ¡Oh, el hermanito mayor! Y claro, al pasar lo que dice House en este vídeo, es decir, que el Shogun anterior, porque recordemos que el padre de Momonosuke no era el Shogun de Wano, porque puede haber algún despiste. El Shogun es como el general principal, pues de toda la armada militar, ¿no? Un poco realmente quien sí que tiene todo el poder de Wano. Pero dentro, se divide un poco todo por barrios, ciudades, como queráis llamarlo, y en cada una de esas hay un, pues como un alcalde, podríamos llamarlo, un pequeño presidente, que sería los Daindyo, ¿vale? Pues el padre de Momonosuke era un Daindyo, no era el Shogun. Eso, aclararlo. Con lo que puede ser que el Shogun anterior, el Shogun de verdad, antes de la invasión de Caído, estuviese en contra de lo que le hicieron a los Kozuki. Y por muy fuerte que fuese el Shogun, pues no podría hacer mucho contra Caído, como hemos visto, que tiene un potencial increíble. Y puede ser por ello, que lo encerraran en la prisión que está actualmente, que de hecho remarcan, que es un criminal súper peligroso. Y si tienen a personajes como Luffy y Keith, ya considerablemente bastante peligrosos, los tienen bastante a libre albedrío, digamos, por dentro de la prisión, ¿cómo tiene que ser ese tío? Para que simplemente le den de comer pescado, envenenado y no muera, sin espinas, además, porque si no pasa lo que ya vimos, y que le consideren de alto riesgo. ¿Qué potencial tiene que tener ese hombre? La verdad es que es increíble. Y sinceramente, ojalá este sea en lo cierto y ese sea el Shogun auténtico. Sinceramente, no es una teoría que me convenza al 100%, obviamente, pero es lo que he dicho al principio de cuando hemos terminado esta teoría, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí por si acaso, no vaya a ser que luego nos demos una sorpresa. Obviamente, todos vais a decir, Quinto, pero si no se parece en nada, ¿has visto que Nano es el Shogun y qué bicharraco enorme es Kaido? Ya, y tú has visto quién está escribiendo esta historia. Es cierto que no tienen grandes parecidos, obviamente, sobre todo respecto a tema de tamaño, pero bueno, por si acaso vamos a dejarlo ahí, porque independientemente del tamaño, es verdad que tienen un pelo así como negro también, ambos tienen un bigote, uno hacia arriba, otro hacia abajo, yo qué sé, cosillas sueltas que realmente no tendríamos por qué fijarnos en ello, pero bueno, la teoría, ahí está, ya la he soltado, me he quedado más a gusto que cuando te echas un pedo después de una semana sin cagar, que no me ha pasado nunca, pero bueno. Y bueno, ya que estoy aquí, pues aprovecho también para comentar lo que has dicho de los enfrentamientos, de que si al final Orochi no enfrentará a Zoro o Zoro no enfrentará a Orochi, yo quiero también hacer un poco mis apuestas personales que sinceramente son muy parecidas a las tuyas, a excepción de Jack. Es decir, sí que creo que Zoro finalmente, visto lo visto, tiene pinta de que va a enfrentar a King y no al Shogun, pues porque es un espadachín, es el más fuerte de las calamidades, o eso vamos a entender con el nombre King, en vez de Queen y todo esto. Queen efectivamente enfrentará a Sanji por el tema del oso Kama, por lo que tú has mencionado, que no había caído en ello, que es el encargado de las torturas y puede, pues por eso, hace pasar hambre y eso a Sanji no le hace gracia, y además que los dos fuman. Y estaría en Jack mi discrepancia, no creo que enfrente a Chopper, me parece que Chopper no tiene el nivel, ni mucho menos, para enfrentar a una calamidad, aunque ahora en el anime de One Piece ya hemos visto que es capaz de frenar un par de golpes de Big Mom, y ya pues bueno, Chopper nivel Yonko, obviamente. No, pero a mí, ese combate me encaja más, o bien, que sean Nekomamushi e Inuarashi, quien le enfrenten, pues como un poco a modo de venganza por lo que hicieron a Zou, o lo que a mí más me cuadra, y es que Jinbe cuando aparezca en Wano, porque sin Akamas, Jinbe va a aparecer en Wano. Sea el Yojin quien enfrente pues al otro Yojin, siendo así además como muy cuadrado todo, ¿no? Los tres, un poco el nuevo trigo monstruoso, quitando a Luffy, que es como el capitán, pues las tres calamidades de Luffy, por llamarlo de alguna forma, serían Zoro, Sanji y Jinbe, que enfrentarían pues a las tres calamidades de Kaido, King, Queen y Jack. Además, Jack también hay que tener en cuenta que también es un Yojin, con lo que hay un duelo de Yojins, también puede estar interesante, Nakamas. Ahí está mi apuesta personal. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta teoría, este vídeo del rincón del Nakama, con este nuevo formato. Si os ha gustado más este formato, que a mí personalmente es que me parece mucho más agradable, lo hago por lo menos bastante más a gusto, pues dejarlo en los comentarios, hacedme saber que os gusta más. También pues obviamente con los likes se sabrá si gusta más o no. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, pues efectivamente regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas, que quedan menos de mil Nakamas para llegar a los 70.000. Madre mía, compañero. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!